Música Hey, bienvenidos a todos en un nuevo video de ser proyectos aquí en un nuevo video de minecraft En el día de hoy lo que vamos a hacer es construir una casita moderna Ya veis que estoy aquí empezando, vamos a colocar estos bloques por aquí Y nada, os pondré un poquito de música, vale chicos, espero que os guste el video Música 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 Por cierto chicos, si os gusta la construcción la podéis copiar en vuestro mundo de minecraft Si es survival, si es creativo, si es cualquier cosa para una serie de roleplay y todo eso Bueno, mejor para así, mejor que no la copiéis en Youtube porque yo a lo mejor un día me da por hacer una serie de roleplay Y sigo este tutorial mismo para hacer una de las, mi casa del roleplay, yo que sé, imagínate tú Música 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 Bueno chicos, espero que os haya gustado la música, el video y todo He probado he probado esta nueva técnica de añadir, pues bueno, he probado esta nueva técnica de añadir, pues bueno, música diferente que yo creo que mola más Y bueno chicos, esto es todo por hoy, espero que os sea encantado, si es así, compartidlo con las amigas, con los amigos Así que, chao, chao chicos, espero que os haya gustado Música